Luego de una inolvidable temporada de anime en 2021, todos creíamos que habíamos visto lo último de Nagatoro debido a que apenas si vendió en Japón, pero es entonces que China apareció y con una decente recepción en ese país y la notoria aceptación del anime en occidente, se apostó por una segunda temporada que pintaba como la mejor versión de Nagatoro y su senpai. ¿Lo fue? Eso lo veremos hoy. Nagatoro está más molestosa que nunca y eso lo sabe el senpai, la cosa es que a sus problemas con Nagatoro se sumarán otros personajes que de una u otra forma le generarán más de un problema a esta parejita. En la segunda temporada la relación entre Nagatoro y el senpai se profundiza, los dos comienzan a pasar más tiempo juntos y se vuelven más cercanos, también comienzan a enfrentar desafíos juntos como la aparición de la prima de la presidenta. A medida que la temporada avanza, Nagatoro y el senpai comienzan a comprenderse mejor y se dan cuenta de que se gustan mucho, lo que termina en una tierna cita. En base a esto podemos decir que esta segunda temporada es una historia divertida, conmovedora y adorable sobre el amor, la amistad y el crecimiento. Un poquito más desarrollada que su antecesora si me permiten decirlo. Los personajes se desarrollaron bien, Nagatoro se convirtió en un personaje más comprensivo y cariñoso y el senpai se volvió más seguro y extrovertido. Pudimos ver y gozar del crecimiento de los personajes y la evolución de su relación. La animación fue excelente, los personajes estaban bien diseñados y animados y los fondos eran detallados y hermosos. Un punto extra por los personajes secundarios. Si ya era un problema verlos a todos juntos, aquí la cosa se hizo peor al incluir a personajes como la prima de la presidenta, los amigos del senpai o la rival de Nagatoro, pero el anime supo darle su lugar y momento, lo cual valoro y mucho. Puedo decir sin problema que los primeros tres episodios fueron un poco lentos. La historia se centró en el desarrollo de la relación entre Nagatoro y Naoto, lo que puede haber sido un poco aburrido para algunos espectadores, pero bueno, se comprende que esto era necesario para la trama, aunque estoy seguro de que le costó seguidores por los animes que estaban en emisión. Otro elemento clave fue el final, se sintió apresurado y hasta cierto punto decepcionante, ya que se tenía que plasmar la cita de Nagatoro y las intervenciones de Gammo, Yoshi, la presidenta y su prima. Especialmente esta última, quien de lejos fue lo que niveló el terreno de juego en la segunda mitad del anime, al ser la única en comprender la relación entre Nagatoro y su senpai. Pero bueno, sentí que no había tiempo para dejar que todos brillen, ya que esto debió durar al menos dos episodios completos, aunque algo es algo. En general la segunda temporada de Jiranaide Nagatoro-san fue una buena adición a la serie, los personajes se desarrollaron bien, la historia fue entretenida y conmovedora y la animación fue excelente, sin embargo, los primeros tres episodios fueron un poco lentos y el final pudo haber sido mejor, pero insisto, algo es algo. De la escala del 1 al 10 le doy un 6, es una serie que disfrutarán los fans de Nagatoro y los amantes del género romance y escolar. Si le dan una tercera temporada tengo fe en que mejorará, ya que según me contaron, la relación de Nagatoro y el senpai pasa a otro nivel, pero eso lo veremos en su momento. Por mi parte eso sería todo, recuerden que pueden ver el anime por Crunchyroll y para nuestra suerte con doblaje latino. El casto original vuelve y se nota una mejoría en comparación a su trabajo previo, eso ya es un plus para los fans del doblaje. Recuerden seguirme en las redes sociales que dejo en la descripción y compartan el video con sus amigos o enemigos. También revisen mi crítica a la primera temporada que confío les encantará. Sin más, me despido y conmigo será hasta la próxima.